Egipto celebra por tercer día consecutivo elecciones presidenciales. Aunque en un principio estaba previsto que duraran solo dos días, la Comisión Electoral decidió ayer ampliar una jornada el plazo de votación. Esto se debe a que la participación en los primeros dos días ha sido baja. Sin embargo, la medida ha resultado polémica y no tiene precedentes, y ha sido rechazada por los dos candidatos presidenciales, el exjefe del ejército, Abdel Fatah al-Sisi, y el izquierdista, Hamdín Sabahi. Está por ver si esta decisión surte su efecto. Por el momento, gran parte de los colegios electorales del Cairo presentan una afluencia más bien escasa de votantes. Este movimiento se ha interpretado también como un intento del Estado de lograr una participación adecuada que legitime la previsible victoria de al-Sisi. Los comicios son boicoteados por los hermanos musulmanes y algunas fuerzas revolucionarias que mantienen su duelo con el Estado. Desde el Cairo, informa Marina Villén, de la Agencia EFE.